Yo tengo tres colegas, tres colegas, ninguna discusión Ninguna discusión, yo tengo tres colegas, tres colegas, ninguna discusión Yo tengo tres colegas, tres colegas, ninguna discusión Ninguna discusión, no tenemos problema ni un problema, usamos la razón No tenemos problema ni un problema, usamos la razón Y con las manos nos ponemos a gustito No molestamos, no tenemos trabajo que no, ni lo buscamos Yo tengo tres colegas, tres colegas, lo nuestro es condición Lo nuestro es condición Yo tengo tres colegas, tres colegas, lo nuestro es condición Yo tengo tres colegas, tres colegas, lo nuestro es condición Lo nuestro es condición. Nunca fuimos a la escuela, a la escuela, tenemos educación. Nunca fuimos a la escuela, a la escuela, tenemos educación. Nitro al pano, nos ponemos a gustito, nos molestamos. No tenemos trabajo que no, ni lo buscamos. Yo tengo tres colegas, tres colegas, nos mola la canción. Nos mola la canción. Yo tengo tres colegas, tres colegas, nos mola la canción. Yo tengo tres colegas, tres colegas, nos mola la canción. Nos mola la canción. Lo nuestro es el poema, es el poema, el tinto y el jamón. Lo nuestro es el poema, es el poema, el quinto y el jamón Y todos las manos nos ponemos a gustito No molestamos, no tenemos trabajo que no, ni lo buscamos Yo tengo tres colegas, tres colegas con un gran corazón Con un gran corazón Yo tengo tres colegas, tres colegas con un gran corazón Yo tengo tres colegas, tres colegas con un gran corazón Con un gran corazón Lo nuestro no es la guerra, no es la guerra, lo nuestro es el amor Lo nuestro no es la guerra, no es la guerra, lo nuestro es el amor Y todos las manos nos ponemos a gustito No molestamos, no tenemos trabajo que no, ni lo buscamos Gracias por ver el video